Diputado Boric, la ganadería es muy relevante en la macrozona sur por su alto impacto económico y social desde la región del Bío Bío a la región de Magallanes. Va desde la región de Coquimbo, pero quiero centrarme en la macrozona sur que estoy representando. Los crianceros, sí. Claro, se estima que más de 2 millones de personas de todos los estratos socioeconómicos están relacionados con esta actividad, que además está íntimamente ligada con la cultura y con la forma de vida de la gente del sur de Chile. Aquí hay artesanos, hay actividades deportivas ligadas. La ganadería en los últimos años se ha desarrollado fuertemente por los tratados de libre comercio. Por ejemplo, la exportación de ganado al mercado chino hoy le da viabilidad económica y una oportunidad de negocio y sustento a pequeños productores de la agricultura familiar campesina. Tanto usted como sus asesores económicos han planteado la idea de revisar los tratados de libre comercio. ¿Está dispuesto a hacerlo, aunque ello signifique perjudicar a muchos ganaderos ovinos de su región de Magallanes, por ejemplo? Y respecto de las tradiciones, ¿qué va a hacer para mantener vivas las tradiciones de la ganadería del país? ¿Los símbolos patros, la bandera, el himno nacional o el escudo? Muchas gracias por la pregunta porque ayuda a destruir mitos que ha instalado los adherentes de mi contrincante en esto. En primer lugar, respecto a la revisión de los tratados, la revisión de los tratados siempre es de carácter bilateral y jamás haríamos una revisión de tratado que vaya en perjuicio de los productores chilenos. Lo que nosotros habíamos planteado es justamente establecer encadenamientos productivos y transferencia tecnológica para mejorar la industria nacional, que como me imagino sabes, la industria nacional se ha desindustrializado en los últimos años. Dicho esto, me parece tremendamente relevante el poder mantener las tradiciones. Acá yo jamás, jamás he planteado alguna modificación a la bandera de la cual me siento orgulloso, ni al himno patrio, que además, no sé si todos saben, pero tiene 10 estrofas, nosotros cantamos solamente la segunda. Yo lo único que cambiaría sería quizás el lema del escudo, en vez de por la razón o la fuerza, creo que sería mejor hablar por la fuerza de la razón, que nos identifica más en estos tiempos, aunque quizás a José Antonio no le guste. Pero las tradiciones, por cierto, hay que respetarlas, y por eso es importante la descentralización, porque sería inaceptable que desde Santiago un burócrata termine diciéndole a un agricultor en los hornos, sabes que tú no puedes trabajar con tu animal porque hoy día esto es inaceptable. Yo creo profundamente en la delegación de competencias, creo que tenemos que combinar los tiempos que corren con las tradiciones. Acá, mira, un viejo profesor me decía, la tradición no consiste en ponerse el viejo sombrero que alguna vez ocupó el abuelo, sino más bien en comprar uno nuevo, como alguna vez hizo el abuelo. Y en ese sentido uno tiene que estar siempre actualizando, pero respetando la historia. Diputada Boric, y hablando de tradiciones del rodeo, ¿qué va a hacer usted con eso? Yo creo que con el tema del rodeo tenemos que, mira, lo que he entendido es que la gente que trabaja en el campo, estuvo recién en la sexta región, en lugares donde hay rodeo, yo entiendo que José Antonio va a estar por ahí durante los próximos días, son los más interesados en cuidar el bienestar de los animales. Así es. Y quienes trabajan con animales, quienes participan con ellos, son los más interesados en cuidar su bienestar. Por lo tanto, tenemos que tener un diálogo con ellos para que no exista maltrato animal, pero a la vez mantener las tradiciones. Muchas gracias, candidato.